Dejar las maletas en el hotel el día que nos marchábamos y poder disfrutar París unas horas más, el trato amable de la recepción, la comodidad de la cama, y la cercana con la estación de metro, menos de 10 minutos andando. El wifi, es gratis, pero es malo, te debes conectar por medio de una página que tienen y se pasa cayendo el wifi, cara contrariada. Ojo no hay ascensor, por lo que debes subir las maletas por unas escaleras empinadas. El personal muy amable, nos vieron la cara de cansancio, y nos dieron otra habitación que ya estaba lista para que subiéramos a descansar antes de la hora en la que se entrega la habitación. Las entradas creo que son después de las 12, y nos la dieron a con acento grave las 8. Muchísimas gracias. Las escaleras, no hay ascensor, no tienen aire acondicionado pero se duerme muy bien con las ventanas abiertas. Todo, el servicio del personal, las habitaciones muy cómodas, bonitas y limpias. Se encuentran supermercados y restaurantes cerca, fácil de llegar línea a 4 metros. La limpieza era escasa, el suelo sucio, las sabanas tenían pelos y las toallas no las cambiaban. La limpieza era escasa, el suelo sucio, las habitaciones muy cómodas. 較ön. aaa Ca L Gracias por ver el video.